Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a crear un polígono, a calcular su área, a calcular la distancia de sus lados y a extraer los vértices. Esto se hará con ayuda de dos plugins, el primero es Quick Map Service y el segundo es Shape Tools. Para instalar los complementos nos vamos a la pestaña Complementos, Administrar e Instalar Complementos y localizamos el plugin Shape Tools. Seleccionamos e instalamos, en mi caso ya lo instalé, así que no es necesario. Una vez instalado, localizamos el segundo complemento, Quick Map Service, seleccionamos e instalamos. Una vez instalado, cerramos. Como podrán observar, aquí les aparecerá la pestaña web. Seleccionan, seleccionan Quick Map Service y se van a Settings. Posteriormente se van a Visibilidad y seleccionan las opciones que deseen. En mi caso las tengo seleccionado todas. Tengo los mapas bases de Google, de Esri, de Bing. Ustedes seleccionan las que deseen. Posteriormente le dan en Guardar. De igual forma les aparecerá este icono, que es el icono de Shape Tools. Bueno, posteriormente la usaremos. Ahora lo que haremos es agregar nuestro mapa base. Para ello, me voy a Web, Quick Map Service. En este caso utilizaré el mapa base de Google y selecciono Google Satélite. Posteriormente localizo mi área que deseo poligonizar. En este caso voy a trabajar en la ciudad de Mérida. Así que seleccionaré aleatoriamente un área. Bueno, voy a trabajar en esta área. Ahora lo que haré es crear mi polígono. Para ello, me voy a Capa. Crear capa. Nueva capa de archivo Shape. Voy a Guardar. Voy a crear una nueva carpeta. Dentro de la carpeta guardaré mi archivo y le pondré como nombre Polic-Prah interfaces. le doy en guardar el tipo de geometría voy a seleccionar polígono y aquí en esta parte si quiero trabajar con coordenadas geográficas lo dejo de esta forma o si quiero trabajar en UTM selecciono este botón y localizo mi zona UTM en este caso es la zona 16 selecciono y aceptar posteriormente le doy aceptar y aquí ya me he creado mi archivo shape ahora lo que haré es seleccionar clic derecho conmutar edición o también directamente aquí hacemos clic y hacemos clic en añadir polígono seleccionamos y vamos a crear nuestro polígono hacemos clic izquierdo clic izquierdo clic izquierdo clic izquierdo y al finalizar clic derecho y aquí colocamos en ID colocamos el número 1 y aceptamos posteriormente seleccionamos nuevamente conmutar edición y guardamos y guardamos y ya tenemos nuestro polígono ahora lo que haré es eliminar el relleno para ello hago clic derecho propiedades simbología selecciono selecciono relleno sencillo y en tipo de capa del símbolo selecciono línea exterior sencilla selecciono el color rojo o el color que sea de su agrado en anchura en anchura de máscara de marca perdón colocaré 046 y le doy aplicar y aceptar ahora lo que haré es calcular su área para ello hago clic derecho abrir tabla de atributos conmutar edición abrir calculadora de campos y en nombre del campo de salida colocaré área está en metros m en tipo del campo del campo de salida número decimal real aquí en buscar colocaré el símbolo de pesos y escribiré área selecciono área hago doble clic y aceptar y como ven ya tenemos el área en metros cuadrados para calcular el área en hectáreas hacemos nuevamente clic a la calculadora de campos y colocamos área y un bajo hectáreas en el nombre del campo de salida en tipo del campo de salida colocamos número decimal real de igual forma colocamos en esta parte símbolo de pesos área hacemos doble clic y dividimos entre diez mil y aceptamos ya tenemos el área en metros cuadrados y en hectáreas hacemos clic en conmutar el modo de edición y guardamos aquí cerramos ahora para que aparezca el área dentro de nuestro polígono hacemos clic derecho propiedades etiquetas etiquetas sencillas el texto seleccionamos un tipo de letra y también un tamaño y aplicamos bueno aquí en valor colocamos el área en hectáreas y aplicamos y como ven ya me aparece aquí ahora si quiero que aparezca aquí la palabra hectáreas hago clic en esta parte y selecciono concatenación de cadenas posteriormente selecciono nueva línea y dentro de las comillas escribo hectáreas has punto y como ven aquí me aparece la forma en que será representada en mi polígono y le doy aceptar aplicar y aceptar ahora para calcular la distancia de los lados me voy a localizo este este botón selecciono y aquí voy a colocar mi polígono aquí deselecciono esta parte y en distancia de unidades voy a colocar metros y en dado caso que quiera guardarlo guardo en esta parte en este caso lo quiero como archivo temporal por lo tanto hago directamente ejecutar una vez finalizado cierro si deseleccionamos aquí podemos verlo mejor ahora hago clic derecho sobre mis líneas que acabo de crear me voy a propiedades en tipo de letra de igual forma selecciono un tipo de letra tamaño y en ubicación voy a seleccionar posición dependiente dependiente de la orientación de líneas aplicar y aceptar ahora lo que haré es extraer mis vértices me voy a la pestaña vectorial herramientas de geometría y selecciono extraer vértices en capa de entrada selecciono mi polígono y en dado caso que quiera guardar mi capa vectorial hago clic aquí y guardar archivo en este caso no lo voy a guardar quiero que se ejecute como un archivo temporal así que por lo tanto hago ejecutar y una vez finalizado cerramos y como ven mis vértices han sido extraídos y bien amigos esto ha sido todo espero que les haya sido de utilidad por favor no olviden suscribirse comentar y dejar su like hasta luego no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse Gracias.